La baja participación de mujeres en carrera de STEM es un problema a nivel mundial, independiente de la cultura o el nivel de desarrollo del país. En WSTEM nos hemos unido para impulsar ambientes de aprendizaje con equidad de género. De esta manera, queremos que haya más mujeres matemáticas, científicas e ingenieras en Chile y el mundo. En el proyecto WSTEM participan 10 países, 5 de Europa, 5 de Latinoamérica, en el que nos estamos preocupando de atraer, retener y acompañar estudiantes mujeres en carreras de STEM. Nuestra universidad cuenta hoy en día con varias iniciativas en la admisión para tratar de atraer talentos, como el campamento STEM y STEM en tu colegio, también iniciativas para acompañar mientras se encuentran en la universidad, como los seminarios de mujeres en ingeniería y también una oficina de equidad de género. Y finalmente tenemos una admisión especial enfocada a mujeres líderes, entre otras iniciativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!